3, 2, 1, ¡Here we go! Los invitados Tiffany que traen comida siempre son, todos son bienvenidos, pero siempre los esperamos con más ansia, y en este caso hoy viene Fernando Vega, que es fundador de Avegado, que es una empresa que hacen guacamole, de todas las cosas, ¿no? Hay memes en la televisión, Fernando, dice que la gente que no le gusta el guacamole, dice que el aguacate, dice que tú no confíes en ello. Y que la gente que no come aguacate no confíes en ello. ¿Cómo comienzas en este mundo de hacer guacamole? Porque tú estás en la industria de lo seguro, y entonces quedas haciendo guacamole, son cosas totalmente diferentes. Bueno, muchísimas tardes a todos y muchas gracias Brian por la invitación. Pues sí, mira que mi carrera la hice en Reaseguros, llevo ya 8 años en ella, afortunadamente me va bien. Si me hubieras dicho hace 2 años y medio que iba a estar vendiendo guacamole en un futuro, no te hubiera creído. La forma en la que se dio realmente fue muy orgánico. Hice cambios en mi alimentación, y a raíz de eso compraba frutas y vegetales todos los fines de semana, lo cual los consumía en mi casa, sin ningún fin comercial. Hacía guacamole los fines de semana, un día tenía amistades en la casa, viendo NFL, tenían hambre, saqué el guacamole, lo probaron, me dijeron, wow, deberías vender esto, la verdad que está buenísimo. Y te compraron ahí de una vez, después a veces lo comió. Te pidieron. El primero fue gratis y... ¿Cuántos amigos habían ahí ese día? Nada más habían 2. 2, eso fue un domingo, estaban viendo los juegos del domingo, ¿no? Exacto. Ok. De ahí el siguiente fin de semana, que fue 15 de diciembre, simplemente mandé un broadcast por WhatsApp, hola, este fin de semana voy a tener guacamole, tal tamaño, tal precio. Recibí 7, 8 mensajes, gente pensaba que estaba como molestando, pues. Porque es algo... ¿Por qué de la nada estaría mandando eso? Pero bueno, me compraron, les gustó y lo mantuve la siguiente semana, salieron un poco más de pedidos. Digamos que estaba en ese periodo donde todas tus amistades, gente cercana a ti te compra para probar y es un periodo que uno tiene que sostener o vencer con el tiempo, pues. Porque las ventas de las amistades cercanas no te van a hacer el negocio. Claro. Y bueno, así comenzó, poco a poco, solamente tendría los fines de semana. Al principio lo vi como una chamba de diciembre, que es un mes en el que sabemos que son de costos más elevados, así que cualquier ingreso adicional, bienvenido sea. Pero luego de ver que en enero me seguían haciendo pedidos, decidí mantenerlo y siempre tuve los números muy claros, siempre los he llevado de una forma muy ordenada y lo fui haciendo crecer poco a poco. Dejé de solamente tomar pedidos los fines de semana y también abrir pedidos un día a la semana, martes o miércoles. Y así poco a poco fui creciendo de una forma orgánica, sin saber a dónde iba a estar hoy y sin saber a dónde iba a querer estar mañana. Claro. Tú, yo me imagino que lo que has hecho es que le prestas mucha atención a tu producto. Porque así comenzaste, ¿no? Entonces la importancia es tu producto porque siempre y cuando tú tengas un buen producto, la gente te va a seguir buscando. Tú dijiste algo bien, bien, bien importante. La gente antes de emprender a veces le da mucha pena a quién me va a comprar. Y tú, sin pena alguna, mandaste un mensaje de un pelado que hace seguros y de la nada, dice, dije, estoy haciendo guacamole. Y esto es prepandemia. Correcto. Y esto es prepandemia. Porque en pandemia tú veías esto muy, más común, pues. O sea, gente que era ingeniero vendiendo alitas y gente que era, no sé, banqueros vendiendo dulces porque, bueno, se habían quedado sin trabajo, lo que sea, ¿no? Sí, bueno, la pandemia tuvo su propio efecto. Si quieres lo conversamos ahorita para regresar a tu pregunta. Sí, en realidad fue sin pena. No era la primera vez que me había lanzado a querer tener, digamos, un side business. Ok. El primer emprendimiento que yo quise tener fue una empresa de básquetbol, que fue mi pasión creciendo. Ok. Y actualmente soy parte de una, no estoy en el día a día. Soy más como de junta directiva. Ok. Pero a hacer campamentos de básquetbol, ligas de básquetbol. ¿Y cómo se llama esa? Kudos. 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 Juegos en latín. Ok. Sí, esa existe y nos va bien y hacemos ligas intercolegiales y tiene sus planes. Ah, pretty. Entonces, eso fue lo primero que nosotros queríamos hacer. La pandemia obliteró todo eso y ahora poco a poco se ha ido reconstruyendo. Fuera de eso he vendido dispositivos aromáticos de baños, bolsas para supermercados. O sea, que tú has estado en todo, pues. No en todo, pero digamos que detrás, detrás de, o sea, la energía detrás de ese acto de querer estar constantemente buscando algo adicional a la principal fuente de ingreso por la incomodidad económica que sufrió mi familia hace unos años. Ok. Digamos que la incomodidad económica me vi forzado a resolver y a hacer más cosas. Eso combinado con una actitud que siempre he tenido de querer aprender y de pedir perdón en vez de pedir permiso, me ha llevado a tomar iniciativas, pues. Ok. Y de todas esas, la que digamos que le fue bien, sin yo saberlo, o que orgánicamente fue creciendo a petición de los clientes, fue abegado. Ok. Y siempre lo he atendido muy bien y ahí fue creciendo y ahí vamos. Ok. ¿Tú vivías con tu familia entonces cuando pasaron por esta, por esta, por esta, por esta vaca flaca, como dice uno, no? Correcto. Sí, esto fue a inicio del 2016. 2016. Sí. O sea, que eso fue tres años antes de iniciar. Y al 2016 comenzaste entonces estos temas de emprendimiento, no? En el 2016 conseguí un trabajo de salario mínimo en una corredora de seguros, de ahí en el 2017 conseguí una mejor... ¿En el 2016? Sí. ¿Cuánto ganabas ahí? Si se puede saber. Salario mínimo, ¿cuánto es en...? 500 dólares. 500 dólares. Wow. De ahí a inicios del 2017 conseguí trabajo, una mejor oportunidad de una reaseguradora, que ahí me mantuve dos años y en ese periodo fue donde también tenía como que otros, otras oportunidades, digamos. Ok. Pero nada consistente, nada constante. Aprovechaba lo que me salía. Ok. Pero a la vez también ha sido un buen trabajo en mi trabajo y eso hacía que me reconocieran valor, que me subieran el salario, que me presentaran nuevas oportunidades dentro de la industria y así, digamos, que he ido creciendo. O sea, pero la tenías dura, hermano. O sea, para trabajar por 500 dólares y ya tenías una posición, me imagino, que en la empresa de tu familia o lo que sea que estabas haciendo, pero no es fácil, ¿no? No, no es fácil, es incómodo, pero no había de otra. O sea, digamos que... Bueno, tenías que sobrevivir, pues. Sí. O sea, era eso o me tiraba a llorar. Claro. Toca resolver echar para adelante y ahí hemos ido poco a poco creciendo. Así ha sido. Entonces, arrancas este proyecto abnegado por sugerencia de tus amigos, básicamente. Sí. Y continuó una tras otra y los pedidos y ahora tienes una tienda física. Correcto. ¿Cómo fue ese tema de producir en tu casa a entonces ya migrar a una operación? Porque ya prácticamente, Fernando, tú estás dejando de ser lo que es un emprendedor y ya te estás volviendo lo que todo el mundo quiere ser que es un empresario, ¿no? ¿Me explico? Porque ya esto es un proyectito que ya lo validaste, ¿me explico? Ya ahora tienes clientes, ya ahora tienes proveedores, ya tienes ahora, tienes una planilla. Inclusive me dijiste que tienes empleados. O sea que esto ya dejó de ser como un hobby y ya se está volviendo una empresa con pies y cabezas porque ya el niño tiene dos años, ya está caminando. Exacto. No, es otra cosa. No es lo mismo tú comprar envase en el Super 99 y decirle a tus amigos que vas a hacer guacamole sin ningún tipo de control de calidad o de estándar o de medidas o de asesoría, medidas de higiene, qué sé yo, a querer montar una empresa y tener que estar pendiente de la contabilidad de la administración, de lo comercial, de las personas que trabajan para ti, saber liderar, saber estar ahí, saber corregir, saber enseñar. Hay muchos componentes que no están presentes cuando tienes algo muy pequeño que sí tienes que educarte y aprender porque no tienes que saberlo desde el día uno. Y es muy frecuente ver a personas que estudian una carrera en la universidad y cuando salen al mundo real se dan cuenta que no es lo suyo o quieren probar otra cosa, entonces emprenden. Y tienes que construir algo desde cero, lo cual ya conlleva que tienes que tener un skill set balanceado en muchas áreas, administrativo, operativo, contable, qué sé yo. Pero además de eso tienes que aprender de una nueva industria porque estás aprendiendo algo que es algo totalmente distinto a lo que tú conocías. Entonces esa parte del crecimiento es muy retadora. Saber cómo tener todos tus papeles en orden, que si el Ministerio de Salud, el aviso de operación, que cuántos son los impuestos, el contador, la DGI, la planilla, son todos estos componentes y costos que van saliendo a medida que tú vas formalizando la operación. Claro. El tema de la permisología, porque tú en tu casa no tienes que pedirle permiso a ti mismo, básicamente. Mudas la operación, comienzas a crecer. Inclusive ahora cuando tienes clientes un poquito más grandes también te piden ciertos temas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese camino? Mira, el proceso de crecimiento ha sido muy orgánico. Realmente he dejado que las ventas dicten el ritmo del crecimiento. Afortunadamente pude montar el local sin ninguna deuda. Te soy honesto, me vació la cuenta, pero lo pude hacer sin deuda, estoy contento de eso. Y en parte lo pude hacer porque tengo un trabajo que me sostiene mientras lo hice. Si yo hubiera tomado la decisión de lanzarme al vacío y tener la energía de supervivencia con mi negocio, lo más probable es que no hubiera podido ahorrar lo que tenía que ahorrar para montar el local, para contestar más atinadamente lo del crecimiento. Es complicado porque, claro, un cliente más grande tiene más exigencias. Me tuve que asesorar. Le pagué a una asesora reconocida en la industria de restaurantes de Panamá para que viniera a mi apartamento, estudiara mis procesos y me hizo un informe de recomendaciones de 15 páginas que me lo tuve que leer todo y comenzar a aplicar. También me tuve que capacitar con proveedores de insumos de targentes de limpieza o desinfectantes de frutas y verduras, por ejemplo. Sí, la capacitación es constante. O sea, la mentalidad de cinta blanca siempre tiene que estar presente y así ha sido. ¿Qué es la mentalidad de cinta blanca? Bueno, es un término que se usa en artes marciales. Básicamente, cinta blanca es el nivel más bajo. Entonces, lo que pasa es que cuando uno sube de nivel, cree que ya se la sabe y que no tiene que seguir aprendiendo o reforzando el fundamento. Pero si mantienes la mentalidad de que siempre tienes que aprender, siempre vas a ver algo nuevo en las cosas. Claro, claro. Ahora tienes un local. ¿Dónde queda? Porque yo me metí a tu Instagram y vi una foto que estaba tú y estaba como en construcción. Que yo creo que esas fotos siempre son como que bien conmovedoras en 5 o 6 años. Tú dices, wow, esto comenzó así, ¿no? El local fue la decisión más grande que teníamos que tomar, por supuesto. Te cambia todo. Ya no hay vuelta atrás. Ya comienzas a incurrir ciertos costos y contratos de arrendamiento de que tu negocio... O sea, no puede ser un experimento. O por lo menos ese fue mi racional. Si yo voy a tomar esta decisión es porque ya tengo un patrón de ventas comprobado mes a mes. Lo mío ya funciona. Una, no estoy experimentando desde día uno montando un local porque la inversión es grande. Más ahora que todos los materiales y mano de obra, todo está por el techo. Y sí, fue una decisión grande, pero a la vez... A ver, si ya el negocio lleva dos años y ha prosperado, es muy incómodo seguir en casa. El negocio necesitaba formalizarse y también la inversión lo que me permite. O digamos que lo que está detrás de querer montar el local, más allá de solamente tener un frente de tienda para vender a las mismas personas que ya le estaba vendiendo, lo que nosotros buscamos es tener un centro de producción certificado para poder sacar el registro sanitario de los productos y poder venderle a hoteles, restaurantes y un perfil de cliente mucho mayor. Claro. Y que me permite un flujo de caja mucho mayor. Claro. Esa realmente fue la intención, pero claro, entonces se crean como dos ramos, digamos. Las ventas comerciales y el cash flow del día a día, que son los guacamole y las limonadas que actualmente venden. Ok. Entonces, tú con el centro de producción que tú tienes, es... ¿Quién te lo...? Porque esto es una pregunta y una pregunta bien común, pues. Creo que ya tú la pasaste, pero en su momento tú dijimos, ¿quién me certifica esto? O sea, ¿qué tengo yo que tener? ¿Cómo es el asunto? O sea, este proceso en sí, ¿tengo que tener una cuchara? ¿Tengo que tener dos? O sea, ¿quién te da ese manual? Esa parte fue muy retadora, eso tomó meses. Saber cómo distribuir el espacio, qué debe ir a dónde, cómo es el flujo, el flujo de procesos, a dónde descargo la mercancía y después qué viene, lavo las cosas, a dónde pongo las mesas de trabajo, a dónde va la nevera. O sea, detrás de cada decisión tiene que haber algo de sustento estratégico. Y si uno no es tan... Uno no es arquitecto, uno no es diseñador interiores, qué material usas, a quién le compras, qué plomero usas, qué electricista, cuántos amperios necesito, ciertas frases que nunca en tu vida has oído. Y estar bien asesorado. Afortunadamente conseguimos un equipo de un arquitecto y un ingeniero que vinieron bien recomendados y nos hicieron un gran trabajo. Fuimos básicamente un día local a visualizar, ok, cuéntame un poco sobre tu operación. Ok, tú recibes los aguacates. ¿Cómo los recibes? ¿Una carretilla? Ok, ¿cuánto espacio ocupa? ¿A dónde los pones? ¿Qué haces una vez que los recibes? Los enjuagas. Ok, vamos a poner la tina aquí. Una vez que los enjuagas, ¿qué haces? Ok, los abres, vamos a poner ese trabajo aquí. Y así fuimos poco a poco visualizando el flujo de trabajo diseñando el espacio de una forma que fuera consona con los procesos. Claro. Y eso te permite optimizar el espacio. Pero al principio no teníamos idea de nada. Nada. Y no tienes por qué saberlo. Claro. Que es algo que me gustaría que más gente comprendiera porque la gente se frustra. Es que quiero comenzar algo pero no tengo idea. Vas a aprender sobre el camino. Lo importante es que tengas la intención de aprender y hacer las cosas bien. Y bueno, en mi caso que también sí es un negocio de alimento pero es un negocio de servicio. También tienes que estar entregado al servicio y hacer que el cliente quede feliz para que te regrese. Y con esos componentes sobre la marcha lo puedes resolver. Claro. Tú, el aguacate es una fruta de temporada. Aquí en Panamá nosotros no tenemos aguacate 24 horas al día los 365 días a la semana. ¿Cómo haces con tu negocio cuando tu materia prima es una materia prima fuera de temporada? O sea, cuando no hay cosecha de aguacate aquí, ¿cómo haces? La primera asesora que contratamos lo primero que me dijo fue eso. Tu riesgo más grande es que tu producto principal consiste de un ingrediente que no puedes conseguir todo el año. Ahora bien, si bien es cierto que hay temporadas de aguacate, hay variedades de aguacate y las temporadas van variando por país. En Panamá se importa mucho aguacate. La temporada de aguacate en Panamá va de enero a mayo, enero a junio y el resto del año se importa. Entonces, por ese lado, más que escasez de aguacate lo que me puede ocurrir a mí es que la variedad que yo quiero que es haz no consigo maduro un par de días y tengo que resolver con otra variedad de aguacate. Nunca, en dos años y medio me ha pasado que no existe aguacate. Me ha pasado que no hay haz maduro así que también comprar el dominicano maduro o el catalina maduro o el otro que es de temporada. ¿Cuántos aguacates, cuánta clase de aguacate hay? Hay mucho más de los que yo he trabajado. Yo he trabajado con aproximadamente 12 variedades. ¿12 variedades? ¿Aquí en Latinoamérica? Aquí en Panamá. ¿Aquí en Panamá? Entrenacional importado. ¡Wow! Échame la historia. Yo vi un documental de Netflix, yo me imagino que tú también lo viste. El de Avocado Wars. El de la guerra, los aguacates y los carteles ahí en México. Eso es una locura. Pero una partecita de ese capítulo habla del aguacate haz, que cómo se hace y se hace en California, ¿no? Sí. Ahora, realmente el productor más grande es México. Sí, México, la industria del aguacate es billones y billones de dólares y todo se lo consumen los gringos. Sí. No, es que los gringos son los que mejor pagan. Sí, claro. Entonces, ponte, en Panamá, el aguacate haz que llega es el feíto, el que no entra a Estados Unidos, el que tiene defectos, el que no es estético, el que, ¿sí? El feo, pues. Ajá. Y aquí en Panamá, ese aguacate feo que no entra a Estados Unidos es el mejor que llega a Panamá. Wow. Wow. Y eso tiene implicaciones, o sea, un aguacate pequeño me entorpece la producción porque no es lo mismo abrir tres aguacates para sacar un kilo de pulpa que tener que abrir once aguacates para sacar un kilo de pulpa. Claro. Y, ¿qué otro, o sea, México es el productor principal, ¿qué otro productor aquí en Latinoamérica? República Dominicana. Wow, también. República Dominicana, por lo menos, hasta las últimas estadísticas que he encontrado, que no sé si son las más actualizadas porque me sorprende que Estados Unidos no está ahí. es el segundo exportador más grande del mundo. ¿De aguacates? Wow, impresionante. Aguacate que tú ves en la calle de los semáforos es dominicano. Ok. El aguacate mantequilla como le dicen aquí, pues, yo no sé si eso es una variedad, yo no sé ni qué es eso, pero a este mundo le dice el aguacate mantequilla. El aguacate mantequilla es un término de vendedor. Es porque, si se ponen a decirte que es semil, papelillo, o cualquier otro nombre de variedad de verdad, tú no sabes qué es y no lo compras. Claro. Pero todo el mundo sabe que es mantequilla, el aguacate panameño que es mantequilla se llama catalina. Ok. El aguacate que es en Chiriquí es muy bueno. Está de temporada entre febrero y mayo. Ok. Ese es amarillito por dentro. Ese es el verdadero mantequilla. Porque todo el resto del año lo venden como si fuera mantequilla. Ok. Entonces, el aguacate que tú usas es el haz. Correcto. Ok. Cuando hay. Cuando hay. Y si no, entonces usas el catalina o el mantequilla. Mi segunda preferencia es uno que se llama aguacate naval, que es peruano, pero solo lo encuentras dos meses del año en Panamá. Ok. Como un aguacate de transición que usan en lo que está disponible el dominicano. Claro. Porque es un tema de precio. Luego viene el dominicano que es muy bueno. Es uno que se pone moradito por fuera cuando madura. Ajá. Catalina sería el cuarto. ¿Quiénes son los importadores más grandes de aguacates aquí? Tú tienes que conocer. Si hay cuatro, tienes que conocer a cuatro. A los cuatro los tienes que conocer. Sí. Bueno, yo le compro una empresa que es colombiana que se llama Aguacate 24. Ajá. La gran mayoría ha excelente servicio. Ah, yo los veo ahí en... La publicidad aquí no pagada. Yo los veo en Instagram. La verdad que son lo máximo. ¿Les he comprado y todo? Sí, son lo máximo. Te lo ofrecen en verde, maduro, pintón, como tú lo quieras. Son muy atentos. Ellos son importadores directos. Pero si tú vas a Merca Panamá, por ejemplo, vas a encontrar el mismo aguacate en todos lados porque ellos comparten contenedor. Ok. Quien sea que importa el contenedor va y le vende las cajas a todos los diferentes vendedores de Merca. Ok. Ok. La fruta del aguacate es una fruta, como estábamos hablando fuera de cámara, que tiene que consumirse fresco. Esto tú no lo puedes congelar o lo puedes dejar, inclusive no lo puedes dejar más de dos, tres días en la nevera porque se te pone feo. Entonces tienes que comértelo en el momento. Eso es un reto grande para ti. Sí. El manejo de inventario es el reto más grande del día a día porque vamos a decir que tú compras... Primero, que con seis aguacates maduros. Ok. Lo separaste, te lo van a entregar. Te entregan y tú pides la cantidad más o menos exacta que tú sabes que vas a trabajar para los próximos dos días. O sea, nosotros compramos inventario pensando cada dos o tres días. Wow. No más que eso porque a medida que pasa el tiempo el aguacate maduro se comienza a poner oscuro. Es correcto. Entonces nosotros para optimizar el rendimiento, o sea, lo que más te permite el margen de ganancias es tener un aguacate con un rendimiento en Haas, por ejemplo, de 55%. O sea, del peso del aguacate 55% es pulpa. Eso es un buen rendimiento. Pero al día 3 vas a 41, a 30 y pico. Tienes que usar más aguacate para producir la misma cantidad que hace dos días. Entonces la rotación de inventario sí es crítico. No te miento, hay veces que uno se frustra porque por lo menos los aguacates vienen dañados y no te das cuenta hasta que los abres. Y ya tenía que empezar la producción. Y me voy a atrasar. Ah, el proveedor ya vendí el resto maduro que tenía. Ahora consigue de alguien más. Todas esas cosas pasan. Y esto es semanalmente. O sea, cada vez que producen. ¿Tú cada cuántos días produces a la semana? De lunes a sábado. O sea, todos los días estás produciendo. O sea, lo hacemos, claro, cuando se van acabando los productos hacemos más, pero sí, es como decía, en el local tengo una socia que es este humus que les traje. ella ofrece además del humus productos congelados y para ella la producción es más sencilla porque ella produce y congela. Nosotros tenemos que estar pendientes del aguacate que se llama duro de meterlo en la nevera. Claro. Vino dañado y ya uno aprende casi que es como adivino. Lo toca por fuera y diga, mira, parece que este no va a madurar nunca. Ya como que nada más tocas un aguacate y ya sabes cómo es el asunto, ¿no? Este modelo de negocio tuyo es una pesadilla en el inventario porque, o sea, tú tienes que estar pendiente de una producción de comida que tiene que estar pulcra en todo su eslabón porque no puede haber una molécula de algo feo que alguien se enferme con tu producto porque se acabó, pues. O sea, es así de sencillo. Es así y quizás en parte por eso yo no veo que más nadie en Panamá se enfrasca con el aguacate de esa forma. No sé qué otros negocios se dedican casi exclusivamente a hacer guacamole. O sea, yo ni siquiera, yo no lo conocía, bueno, hasta que nuestro amigo Fufo me dijo y que él hace guacamole y yo en mi cabeza dije, wow, esto es extremadamente complejo, sabe mucho tema, pero ahora me lo explicas y lo veo más complejo aún. Sí, y quizás por eso cuando comencé y no tenía idea es que realmente es un dolor de cabeza. O sea, si tú me hubieras hecho hace tres años y yo voluntariamente hubiera querido estar donde estoy con la tienda, no sé, el crecimiento ha sido orgánico, los clientes lo han pedido, por eso ha ido ocurriendo, pero de verdad que es un dolor de cabeza. Claro, es bien complejo. ¿Cómo tú ves o cómo tú piensas que tú puedes masificar esto? O sea, porque ni siquiera puedes terciorizar la operación, tú tienes que hacerla tú y ni siquiera puedes terciorizarla afuera de un país porque el avocado tiene que estar fresco, entonces volvemos como al paso uno, ¿no? Bueno, antes de montar el local yo exploré Maquila. Hay una empresa que te cobra como un fee de producción por cada unidad que te hace, pero no es lo mismo delegar la producción de salsas que duran seis meses en la nevera o no refrigerado que una cosa que es así de fresco, no tenía de otra. ¿A dónde veo el negocio ir? Parte de montar el centro de producción es, sí, claro, migrar la producción a algo ajeno de mi casa con la debida permisología formalizar el negocio pero eso en sí es el mismo cash flow pero con más costos. Entonces montar el local también tenía que tener otro motivo detrás y ese otro motivo detrás es querer cerrar clientes de un perfil más grande, un cliente comercial. Hay muchos restaurantes, hoteles, escuelas que les puede interesar una escuela, por ejemplo, esto es un alimento saludable una escuela que me compre 50 de estos a la semana para sus alumnos para mí automáticamente es casi que el mejor cliente porque la mayoría de mis clientes son clientes que pasan una vez al mes. Un hotel, por ejemplo, te puede comprar un kilo de guacamole congelado pero sin tomate y sin cebolla porque es el primero que se pudre y eso entonces ellos lo descongelan y le meten cilantro, cebolla, tomate, lo que ellos quieran. Lo reprocesan allá y no pierde tanto bueno, obviamente me imagino que no va a ser lo mismo que fresco pero lo usan como materia prima o como base. Ahí la desventaja que yo tengo contra una marca comercial o así súper grande es que yo no tengo mucha tecnología de empaque. O sea, hay unos métodos que se llaman high pressure processing que son máquinas millonarias que químicamente la forma que extraen la pulpa es tal que no se pierde nada no se oxida, qué sé yo y por default solo por cómo tú extrajiste la pulpa del aguacate y cómo lo envasaste ya te sube la vida útil. Ok. Entonces yo no tengo acceso a eso. Ok. Esa diría que es mi principal desventaja de momento pero un guacamole que yo venda congelado igual te dura los 90 días y claro, no va a ser lo mismo que el original fresco pero al mismo tiempo yo produzco todos los días. Si tú como comercio tienes una rotación tal que quieres que yo te supla todos los días yo te suplo todos los días eso no hay problema ya depende del perfil del cliente mira tenemos un restaurante por ejemplo que les mandé muestra de lo que actualmente le vendemos el deliburmed me dijo mira me gusta pero yo le voy a poner encima unas tostadas así que me gustaría que fuera más chonky con menos sabor a limón hacemos tu receta personalizada digamos estoy en esa fase de adaptarme a los clientes entender cambiar el packaging personalizar lo que tú quieras. claro ok entonces digo esa es la idea ahí te a la parte comercial que yo creo que aquí en Panamá a todo mundo le gusta el aguacate pero no tú los restaurantes te sirven aguacate pero ya veo por qué porque es un dolor de cabeza bueno y ese dolor de cabeza a ti te conviene porque ahí tú vienes con la solución la ventaja que yo tengo es que los restaurantes como tú dices muchos les gusta el aguacate pero no lo quieren ofrecer claro porque es un dolor de cabeza entonces para yo entrar más allá de tener un producto muy bueno lo que yo te digo es hey terceriza ese trabajo con el aguacate que ahora mismo tú no quieres y esto es un tema real y hasta el momento he tenido un digamos un hit ratio alto comercio que le he brindado o ofrecido el guacamole comercio que nos ha comprado así sea un poco ¿por qué? porque le pasa lo mismo que a nosotros tienen un plato con aguacate o con guacamole y no lo pueden ofrecer todos los días claro porque no todos los días encuentran aguacate y ellos no están tan críticos como ellos porque tienen otras cosas en el menú yo si no me enfoca sin aguacate yo te digo claro plan A, plan B, plan C, plan D entonces ya saben que si quizás no cierro la venta de una vez apenas tienen una dificultad y llámate al pelado que vino el otro día con guacamole que mira que estamos urgidos necesitamos que nos resuelvan ya en ese momento entra también el buen servicio te contesto de una vez si es posible en media hora en una hora lo vas a tener contigo esa tensión al cliente cierra claro como haces con el tema del delivery tienes tu equipo de trabajo y entonces tienes tu mensajero interno tercerizas eso mira que el delivery es un tema hice una mala decisión el año pasado perdí dinero por querer tener un mensajero interno porque como es un producto tan delicado si te salen tres órdenes a la vez para distintos puntos en la ciudad no puedo usar el mismo mensajero entonces originalmente lo que hacía era yo mismo hacía las entregas hasta que claro que eso ya es insostenible claro y contraté el servicio corporativo de ASAP ok que te dan una mejor tarifa por ser comercio eso lo usé por mucho tiempo también he usado pedidos ya que sacaron una plataforma corporativa también actualmente me manejo con plataformas ok pero no es ideal porque ahora que o sea cuando uno formaliza el negocio ya tienes el contador el delivery uno lo factura como ingresos y en realidad es un costo claro pero tú le cobras al cliente se está facturando servicios entonces te infla la facturación que tiene temas fiscales y te excedes de cierto es correcto entonces está ese tema ahí perdí dinero cuando contraté el mensajero interno por eso que no se daba abasto y porque varias veces la llanta flat no podía entrar hoy y no es como una persona en producción o cualquier colaborador que si se enferma bueno pues te tapamos te cubrimos cuando el mensajero se enferma tienes que contratar plataforma claro entonces actualmente mi meta es dejar de facturar por delivery actualmente nos afiliamos a una página web que te hace ASAP que tiene el delivery integrado entonces el cliente hace su pedido así te llega no es ASAP normal el que tú conoces es una página web ok y cuando me llega el pedido solamente toco un botón y se lanza la mensajería y así yo no tengo nada que ver con eso ok entonces ya tercerizas esa parte y te sacas ese dolor de cabeza ahí tú estás en muchas muchas cosas a la vez porque estás en un tema logístico estás en un tema de producción de comida más el tema administrativo y entonces tienes la pesadilla del inventario de lo que es el aguacate en sí o sea la gente el emprendedor a veces comienza con una cosa y terminas siendo experto en otro pocotón de cosas que tú ni te imaginas que ibas a hacer tú que estudiaste en la universidad mira yo estudié lo que todo el mundo estudia cuando no tiene idea que quiere estudiar mercadeo administración no tenía idea que quería hacer y porque es convención social ir a la universidad cuando tienes 18 años tuve que escoger algo y escogí eso ¿a dónde estudiaste? en New Orleans ok así que bueno hiciste tus cuatro años de universidad y regresas a Panamá y bueno te metes en el negocio de los seguros correcto este viendo viéndolo ahora tú aparte de la parte comercial ahora tienes otros productos porque aquí tienes una limonada entonces esta limonada ¿cómo nace? o sea la gente te decía oye no tienes nada para tomar con esto mira que la limonada nace porque yo quería sacar un segundo producto ok pero que fuera como en virtud del aguacate o sea mi logo es un aguacate poco a poco la marca tiene su reconocimiento y nos asocian con el guacamole muchos clientes nos mandan por Instagram cuando se ve un meme de aguacate o algo así así que la idea fue desarrollar algo con aguacate hicimos pruebas de helado de aguacate y un par de cosas que no me gustaron y si personalmente helados de aguacate no me gustó por lo menos no el que yo hice y si a mí personalmente no me gusta no lo puedo vender y después dije mira sabes que yo creo que el toque de limón que yo le pongo al guacamole quizás es algo que le gusta mucho a la gente quizás deba irme por un producto que vaya por la línea del limón así que saqué este producto que es un clásico en Panamá ok limonada con raspadura y digamos que le va bien no le va tan bien como el guacamole que es el producto principal pero si le va bien y la visión con las limonadas también tiene un componente de venta comercial actualmente le vendemos a un restaurante que lo usa para cocteles por ejemplo ok entonces no se le ha hecho gestión de marketing o una gestión una debida gestión comercial a limonada pero eso viene y la limonada la haces también en la planta de procesamiento o sea que cumple con todo o sea tú puedes vender esto en un supermercado sin ningún problema digamos esta es más sencilla porque esto demora un mes ok y la otra esta de fresa cuál es la diferencia la diferencia es tiene la fórmula dice esta tiene la base de esta que es agua limón y raspadura y se incorpora entonces la fresa ok es una fórmula distinta de la base no hay la misma cantidad de raspadura de limón y de agua ok pero los ingredientes son los mismos la idea original fue ok tengo una base que es limonada con raspadura a esta base saquémosle una línea de variaciones ok y de ahí salió la de fresa y esa dura menos dura menos si se fermenta ok el enemigo número uno de las limonadas es la fermentación y yo no sabía que era la fermentación cuando yo comencé a estudiar a la nave o que a las dos semanitas se me infla la botella y que está pasando y esta se fermenta más rápido que la limonada no tengo la respuesta claro físico química pero eso se fermenta porque no tiene preservantes porque si tuviera preservantes entonces el tiempo de duración fuera mucho más actualmente tiene un cuando tengo poquito es poquitísimo de preservante se llama sorbato de potasio y le ponemos punto punto cero tres gramos por cada galón de agua es algo muy chiquito eso hace que no cambie absolutamente nada el sabor pero hace que dure hasta un mes en vez de dos semanas ok eso lo hicimos asesorado por un ingeniero de alimentos ok el guacamole es este no tiene absolutamente nada de preservantes o sea que se te dura tres o cuatro días una cosa así depende del tipo de aguacate pero si más o menos depende del tipo de aguacate y depende de la etapa de maduración en la que estaba el aguacate cuando lo hiciste cuando lo hicieron porque si el aguacate ya estaba en el último día de maduro y se te iba a dañar así mismo el guacamole dura menos si el aguacate estaba recién madurito eso te dura cinco o seis días ok como tú has visto tu crecimiento estos últimos años comenzaste con tres o cuatro pedidos creo que me dijiste ahora cuántos pedidos a la semana tienes después de dos años y medio la cantidad de facturas mensuales o sea el volumen transaccional ahora mismo está entre 500 y 550 ok comenzaste de tres y ahora estás en 500 no la verdad ha sido muy chévere porque es un negocio que comencé casi con cero dólares realmente o sea fue una inversión inicial de 40 dólares si le quieres tomar como una inversión inicial las ventas de esa primera vez 40 dólares fue lo que fuiste al mercado a comprar los aguacates la cebolla y el esa fue la cifra o sea y los envases exacto y los pedidos de esa semana me financiaron la siguiente compra y así y así y así y así y he tratado hasta entonces de sacar la menor cantidad posible de dinero para mí de eso digamos que la cuenta de Avegado la doy como una cuenta de ahorros para su propio crecimiento porque siempre ya cuando yo comencé a ver que el negocio se fue formalizando si dije coño esto algún día tiene un local esto tiene potencial él está creciendo salen más y más oportunidades pero no ha sido un cambio o sea he tenido que aprender muchas cosas hace dos años yo no sé cuál era la variedad de aguacate no sé cómo manejar bien el inventario toca aprender mucho por eso lo de la mentalidad de mantenerse aprendiendo y lo dijiste muy bien a veces es como un negocio de logística yo no estudié logística claro sí porque no necesariamente estás vendiendo aguacate estás moviendo una fruta literalmente para que no se te dañe esa es la carrera del tiempo contigo sí y para mí esto es una opinión muy personal cuando uno contrata a alguien y le comienza ya a delegar cosas yo prefiero haber hecho eso que estoy delegando por suficiente tiempo para conocerme sus oportunidades de mejora sus trabas y los potenciales inconvenientes que puede tener no simplemente delegar ahora tú haz esto mira ya cómo tú resuelves sino que ya yo lo hice así que lo sé delegar entonces sí sigo muy encima de casi cada cada componente pero la verdad tengo un muy buen equipo de trabajo gracias a ese equipo de trabajo no he tenido que renunciar a mi trabajo claro que lo he pensado las personas romantizan mucho también en mi opinión el tema de que emprende tienes que lanzar al agua tienes que renunciar a lo que sabes que estás haciendo tienes que trabajar para uno yo lo comparto hasta cierto punto a mí no me parece que está mal trabajar en una empresa me parece que puede ser una buena escuela que depende de muchos factores qué tal es el ambiente qué tal es tu jefe estás aprendiendo te valoran eres bueno en lo que haces hay muchos factores y además que me parece un poco hipócrita ser una persona que dice yo nunca trabajaría para alguien más pero luego tienes que contratar a gente que trabaje para ti ganando menos de lo que tú ganabas cuando tienes tu trabajo claro sabes entonces esa parte es delicada y hago lo posible porque las personas que trabajen conmigo estén contentas estar atentos hay uno por ejemplo que lo que lo que quiere estudiar es producción audiovisual el otro quiere ser arquitecto yo tengo eso muy presente yo entiendo que el día de mañana si ellos quieren retomar su carrera se irán y les irá bien y eso es lo mejor y los contratas en su en arquitectura o en lo que sea que estén haciendo claro si se presta claro eso es importante lo que dices lo primero que dijiste es que uno no tú no debes contratar a nadie para que haga algo que tú no sabes hacer para que así no te echen cuento como uno dice obviamente cuando crecen las corporaciones etcétera la cosa cambia un poco pero y este tema de que y es bien interesante lo que dices porque rara vez un emprendedor arranca sin tener un trabajo me explico tú comenzaste a emprender y me imagino que en las noches tú hacías estas cosas o durante la semana o en la noche salías del trabajo al mediodía ibas rapidito comprabas las cosas ya las tenías en la casa me explico o sea es complicado de esa forma y a veces es eso de decir que tienes mucha razón la verdad que tienes mucha razón si es complejo y hay que ser responsable también porque si yo teniendo un trabajo he podido montar esto gracias al equipo que tengo si a su vez alguien que trabajara en navegado quiere también comenzar su emprendimiento tengo que ser comprensivo tengo que ver cómo él puede hacer eso sin que lo perjudique y hasta donde yo lo puedo apoyar donde yo trabajo todo el mundo sabe que tengo navegado y me apoyan y me han permitido flexibilidad y no hay ningún problema ok perfecto bueno Fernando a mí me gustaría que tú le dieras como ese mensaje de aliento porque la verdad que tu historia es impresionante tú viniste de dos tres pedidos a la semana y ahora tienes quinientos a la semana no al mes al mes tienes quinientos al mes o sea que vienes de tres doce más o menos unos doce pedidos al mes ahora estás en quinientos pedidos al mes tienes una planta de producción de alimento hermano o sea eso nada más decirlo de verdad que ya te da desbloqueaste varios niveles ahí ¿no? como me gusta decir a mí ¿qué mensaje le das? porque tú venías de ganar quinientos dólares después de una crisis familiar que tuviste y ahora estás acá no gracias yo diría que siempre mantenerse como ya lo dije con la mentalidad de querer aprender de que está bien no sabérselas todas que está bien no saber a dónde vas a estar mañana que no es necesario o está mal trabajar en una empresa si te da sustento que emprender estar rodeado de decisiones y puede ser frustrante que no caigan mucho en romantizar la idea de trabajar para uno mismo porque trabajar para uno mismo también trae muchos retos dificultades que hagan lo posible por hacer las cosas lo mejor que pueden y mantenerse educándose sobre mejores prácticas y que con una entrega al servicio o al producto que hacen el dinero fluye en vez de estar persiguiendo el dinero enfocarse en el valor que uno aporta a través de lo que sea que uno haga y los clientes lo van a reconocer y así es como uno crece belleza miren este episodio a mí me ha gustado bastante y les voy a decir por qué porque yo en un momento estuve en la posición de Fernando yo trabajaba en un banco también yo tenía 40 dólares en mi bolsillo comenzaste tu empresa con 40 dólares ¿me explico? yo tenía un grupito de amigos también yo también hubiese podido vender algo a ellos pero en ese momento yo no lo hacía porque bueno no tenía los huevos para hacerlo esa es la realidad y esa es la realidad de muchos emprendedores Fernando hay gente que le faltan los huevos para salir a emprender porque todo el mundo tiene amigos todo el mundo tiene 40 dólares y en un momento dado también tuviste trabajando en un trabajo de 500 dólares al mes ¿me explico? que no estabas contento ganando ese dinero por eso saliste y buscaste otras cosas y otras oportunidades la diferencia tuya y esa persona que no está escuchando que no lo ha hecho aún es que tú te atreviste eso fue todo hay que atreverse a hacerlo sí hay que atreverse a hacerlo y también saber cómo priorizar las cosas digamos que uno tiene que ser una persona muy ordenada porque emprender conlleva despejar tu agenda de todas las cosas que no estás consciente que te restan y saber a quién no escuchar para enfocarte en construir algo donde quizás no conoces mucho o sea tienes que aprender sobre muchas cosas que antes no hacías y para eso si tienes que dejar de tomar alcohol por un año o alejarte de X o Y persona para enfocarte en lo tuyo porque más nadie te entiende es hazlo hazlo perfecto bueno Fernando gracias por por habernos venido a visitar aquí ahora hay que probar el guacamole de Tiffany esa es la parte que quiere todo el mundo aquí este así que gracias hermano ya saben pueden seguir las redes de Fernando en arroba abegado verdad abegado rayita abajo abegado rayita abajo este igual nosotros se lo ponemos ahí en el quemado recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Instagram y muchas gracias hermano la verdad que estas son las clases de podcast que a mí me gusta que la gente más entienda y que más comprenda porque tienes esa esencia me explico esa esencia de que tú tienes que de que todos los días hay un enredo y nada más es solucionarlo para seguir en el enredo del día de mañana pero menos dejar de no solucionarlo me explico exacto así que muchas gracias gente hasta la próxima 3 2 1 aquí ¡Suscríbete!